Bueno, Flo, ¿le parece si arrancamos como siempre, como arrancamos este programa, con nuestra historia del día? Sí, y lo tenemos ya con nosotros a Matías, que está en El Dorado en Misiones, y nos va a contar su historia, que es una historia muy linda y también de mucho esfuerzo. Hola Matías, ¿cómo andás? Hola. ¿Cómo estás Matías, bien? Acá andamos, tranquilo nomás. Tranquilo, muy bien. Bueno, Matías está, como decía Cata, en El Dorado. Y Matías tiene como sueño ser profesor de Educación Física, para eso está tratando de buscar distintos trabajos para poder pagarse los estudios, como muchas personas que hoy en día están atravesando esta situación por la pandemia, por el coronavirus, porque se han cortado muchos trabajos. Sí, porque se han cortado muchos trabajos y también por un tema de que la Argentina a veces es una máquina de excluir y de no generar empleo. Y bueno, cuesta pagar la universidad, y es el caso de Matías, que se la rebusca haciendo changas para pagar sus estudios y también para ayudar a su familia. Y como vos representás la historia de muchísimos argentinos y argentinas, queríamos que nos cuentes un poco desde cuándo estás estudiando Educación Física y cuánto te está costando llevarlo adelante. Bueno, mirá, te cuento un poco mi historia. Yo me recibí de la secundaria y fui a estudiar para despachante de Habana, título en el que estoy recibido y estoy matriculado. Pero como no hubo ofertas laborales, o sea, me postulé muchas veces, opté a estudiar Educación Física. Al estudiar Educación Física también, ya tirando al tercer año que estaba haciendo, tuve que dejar por fuerzas mayores, que fue las cuotas, ¿no? Que tuvieron mucho y no pude pagar, voy a ser sincero. Y bueno, para no quedar, vamos a decir, en el camino, opté para estudiar Enfermería, de la carrera que estoy haciendo ahora en este momento. ¿Qué carrera, perdón, dijiste? Enfermería. Enfermería, ahí está. Enfermería. Ahí está, muy bien. ¿Cuánto vas? ¿Cuánto tiempo? Ahora es el primer año para pasar por segundo. Ahí va, ¿cuántos son? Son tres años. Tres años. Y en el mientras tanto, los laburos en los que vos buscás trabajar, ¿cuáles son? Sí, mirá, yo hago de todo. Desde el vender productos de natura a vender productos de, qué sé yo, frutilla, miel, portopasto. Si tengo que picar leña, pico leña. Si tengo que limpiar un piso de una casa, voy a limpiar. No tengo problema en hacer las cosas. ¿Y de qué te gustaría trabajar? ¿De qué me gustaría trabajar? Te voy a ser sincero, yo quiero trabajar en la Habana. Para eso fue lo primero que opté, que fue estudiar de Pachanta Habana, en el cual me recibí. Y bueno, me oportuné, como te conté hace un ratito. Y bueno, todavía no tuve la oportunidad, pero quien dice Dios me da una posibilidad y puedo rendir para poder entrar, ¿no? Ese es mi objetivo, pero siempre uno trata de buscar otras opciones, ¿no? Y ahora estoy apuntando también lo que es enfermería, recibirme y poder trabajar de esto. Si no me sale la Habana, obviamente. La verdad que por lo que contás, te esforzás muchísimo. ¿Vos sentís que te cuesta mucho conseguir trabajo, que es algo que es muy difícil? Sí, en este momento sí, está muy feo la calle. Yo siempre estoy haciendo cosas y hay días que no tengo nada de trabajo, voy a ser sincero. Y hay días que no doy abasto. Y así voy arreglando, voy haciendo mi agendita a veces para tratar de cumplir con todos mis clientes y poder así montar mi plata para poder pagar mi estudio también, ¿no? Claro. Y Matías, si alguien está mirando y necesita alguna chan, alguna ayuda, ¿cómo son tus horarios con esto del estudio complementario que haces para saber qué tiempo libre tenés? En este momento, yo estudio a la noche en la facultad. Yo estoy de las 5 de la mañana, donde amanece el sol, hasta las 7 de la tarde trabajando. No, en ese horario, las personas me escriben, yo me organizo con ellos el horario que les queda mejor y yo voy. Matías, ¿y cómo están tus amigos, tus compañeros de facultad o amigas, gente de tu edad? ¿Está pasando por lo mismo? Sí, muchos, la verdad que sí, están en la misma situación que yo. O sea, tampoco es fácil, hay que meterle garra al estudio. Porque si no estudiás, no aprobás y así. Y yo trato de darme mi tiempo, siempre trato de leer a la noche. Justo ahora esta semana es todo final y que tengo que rendir y bueno, estoy estudiando. Y Ana en Río Gallegos tiene una pregunta, Matías. Hola, Matías. Muy buenas tardes. Bueno, espero en principio que, como decías vos, Dios quiera, ojalá te salga esa oportunidad de encontrar un laburo, de despachar de aduana, que es lo que más querés. Pero me interesaba, dijiste que dejaste educación física por una cuestión de las cuotas. Imagino un instituto privado. ¿No hay una opción pública de educación física en Misiones? O sea, entre ir a estudiar en Posada, que está la facultad, y pagar lo que es alquiler, comida, me sale lo mismo que ir acá en El Dorado, que tengo la facultad. Pero bueno, antes era más barato, ahora las cuotas le dieron muchísimo. Y yo necesitaba aproximadamente 120.000 pesos este año para poder solo lo que es cuota. Por eso es mucha la plata y bueno, lastimosamente no me dio el pata para voy a pagar por menos. O sea, yo era becado también, pero igual las becas me cubrían solo el 30%. ¿Y cuánto más tenés que poner vos? Y el 70%. Y eso es mucha plata, claro. Es mucha plata, sí, por ahora sí. Bueno, Matías, esperemos que por lo menos con esta entrevista, si hay alguien del otro lado que vive cerca de tu casa y por ahí tiene algún trabajo para ofrecerte, pueda dar una mano. La verdad que esta historia que vos estás compartiendo acá, lamentablemente es la historia de muchas y muchos jóvenes argentinos que la reman todos los días, como vos, que encima estás dispuesto a trabajar de cualquier cosa para poder pagarte los estudios, ayudar en tu casa y que, bueno, se hace difícil, es un contexto difícil el que vivimos. Así que ojalá alguien te pueda dar una mano y también te felicitamos desde acá de Altavoz por el esfuerzo que le pones cada día. Que no bajás los brazos, no aflojes. Muchísimas gracias por el espacio, donde que nada, también quiero saludar a Laura que hizo posible esta entrevista, que sin ella no iba a poder salir al aire y bueno, estoy feliz. Laurita, nuestra columnista acá de Altavoz. Sí, una gran columnista acá de Altavoz. Una genia, ¿eh? ¿Hapás puede dejar un Instagram donde lo puedan contactar? Exactamente, bien, Has. ¿Querés dejar un Instagram, Mati? Claro, por si alguien te quiere ayudar. El mío es mati-obando. Obando con B corta, ¿no? Sí, bancanos un poquito que ahora lo vamos a poner en el videograf, pero bueno, aprovechamos entonces este espacio para, de nuevo, si hay alguien del otro lado que lo quiere ayudar a María, si puede, contáctenlo que ahí está el Instagram, le pueden escribir por mensaje directo o en algún comentario para poder darle una mano, que él la rema, trabaja, quiere trabajar de cualquier cosa y poder estudiar, así que bueno, ya saben, le pueden dar una mano. Bueno, Mati, muchísimo. ¿Puedo dejar mi número de teléfono también por cualquier cosa? Yo no tengo problemas y tengo que viajar, no sé, dentro de las provincias de Misiones. Decirlo, decir tu teléfono, decirlo que acá estamos para dar una mano. Vale, 3-7-5-1. Sí, ahí está anotando la producción, ¿eh? 30-42-74. Repetilo una vez. 3-7-5-1-30-42-74. Perfecto, ahí está entonces el Instagram de Matías, su número de teléfono, ya saben, está buscando laburo para poder bancarse sus estudios, para poder ayudar a sus familias, vive en el Dorado Misiones, pero hasta está diciendo que se puede mover de lugar para poder trabajar. Bueno, está pidiendo laburo, ¿eh? Gracias, Mati, gracias por compartir tu historia. Cuídate y no bajes los brazos. Gracias a ustedes. Un abrazo enorme. Muchísimas gracias a todos. Y un saludo a todos mis Dorados queridos y a mis primos que me estás mirando Buzoaya. Ah, mirá. Mirá, mirá. Es espectacular, ¿eh? Sí. Chao, Mati, gracias.